Estamos muy contentos del gobierno provincial porque en la segunda convocatoria pública que hicimos a nivel nacional, donde se inscribieron más de 266 personas y parejas de todo el territorio nacional para llevar a cabo la adopción de tres hermanitas, empezamos el proceso de vinculación, ellas tres, con una mamá adoptiva de la provincia de Córdoba. Realmente esto para nosotros es una satisfacción, si bien es un momento crítico que hay que darle espacio y darle reserva porque es el momento donde se van conociendo, ese proceso ya se inició y en muy poco tiempo, porque nosotros cerramos la convocatoria el 18 de mayo y hoy que estamos en los primeros días de julio, ya tuvieron el primer encuentro y esto va demostrando que los procesos de adopción se pueden mejorar, se puede trabajar y que le podemos encontrar un hogar a todos los niños sin importar la edad. Esto está ocurriendo también, además con otras situaciones, más allá de este caso fue conocido porque es una convocatoria pública a nivel nacional, pero los procesos también se ven reflejados que son mejores o más rápidos quizás. Mirá, nosotros en el año 2016 tuvimos en toda la provincia de Santa Fe 49 adopciones que pasaron por el sistema del Ruaga. En el año 2017, luego de toda una reforma integral al registro, al sistema de registración y demás, pasamos a 102 adopciones. Y de lo que va de este año, tenemos 91 chicos y chicas que están en proceso de vinculación, o sea, nos está demostrando que la mejora en el sistema mejora los plazos de esta etapa de la adopción y que más chicos están logrando encontrar un hogar. Otro dato importante es que el año pasado nosotros logramos que se adopten 38 chicos y chicas de más de 10 años, que antes casi no teníamos adopciones de adolescentes. Y de lo que va de este 2018, ya tenemos 28 chicos y chicas de más de 10 años que están en proceso de vinculación. ¡Gracias! ¡Gracias!